Yo sé porque la derrota del Clásico hizo mucha pupa, que allí intentaron taparlo, yo conozco mucha gente del Barcelona y me dicen Tomás, lo del Madrid que no ganará, y con 10, eso ha sido una cornada que todavía orea la herida. Porque eso, cuando tú estás mentalizado y preparado para dar el descabello, para ganarte, dejarte a 13 puntos, para machacarte entre 3-0 y 5-0, que era lo que se decía, no se decía que iban a ganar, era entre 3-0 y 5-0, porque el Madrid va a ser degollado, va a ser aplastado. Y resulta que ese Madrid, al que tú has perdido el respeto, te has cachondeado, has paticinado mega goleadas, y no es que te gane, es que te gana con 10, y encima con gol de Cristiano. Eso, cuando decían, no pasa nada, es una derrota aislada, pero la liga es nuestra, es un accidente, eso es como el Barça de antes. Y yo miraba... El tiburón. Se lo sepa, mira, Juanma va por ti. El tiburón, que va, que llega, el tiburón blanco, y lo saben, porque esto lo han olido, que la liga del Calvario no fue de nada. Que dicen, que ellos están ahí, y se miraban, oye Jordi, y si perdemos en la Noheta, se van a poner a 4, Jordi. No creo que perdamos en la Noheta, ¿tú crees que sí? Y salieron a Noheta derrotados. Y luego llegó el partido del Atlético de Madrid, el Calderón, y ¿qué ocurrió? Que dijeron, ¿tú te imaginas, Jordi, que estos remontan? Y que encima nos elimina el Atleti. Pero está pasando esto, pellizcame el Jordi. Pues pasó, remontó el Madrid. Sí, y una cosa también. ¡Madre mía! ¡Que saquéis!